¿Y qué onda, mongolillos y mongolillas? Bienvenido a este nuevo videoblog de día. No sé cuándo lo voy a subir. Hoy es sábado, pero quién sabe cuándo lo suba. Bueno, el punto es que es un videoblog. Y estamos aquí en casa de Sergio. Porque somos cool. Y pues aquí estamos pasando Navidad. Y pues está cool, no sé, estoy aburrido, ya tengo sueño. Ya es la una de la mañana, creo. Sí, más o menos. Y este, pues, no sé, queríamos contarles que... Un pequeño especial de Navidad. O sí, así es. Pues estamos aquí pasando la Navidad muy feliz. No, no es cierto. Navidad con The Block Show. O sí, Navidad con The Block Show. Es un gran especial, es como un mega crossover. O sí. Es un mega DC crossover. O sí. Y pues estuvimos haciendo compras navideñas. O sí, de hecho, puros collares de Harry Potter. O sí. Un Lego. Un Lego. Y... Una Death Note. Una Death Note. O sí. Y ahí, ¿dónde está la taza que te di? Ah, está ahí abajo. Ah, bueno, le regalé una taza a Sergio de Lego bien chida. Y ahí tengo mi gira a tiempo de Harry Potter. Y ya, muchas compras navideñas. Eso fue hoy en la tarde. Y, pues, ya ahorita estamos aquí. Ya casi nos vamos a dormir. No hay mucho que hacer. Pero mañana tenemos una ligera reunión con unos amigos. Entonces, pues, solo eso. Ah, sí. Y tiene su estrella de la muerte de Cinemex. No, que la de Cinépolis barata. No, es cierto. Y, pues, nada. Pues, ya casi se acaba el año. Y, por suerte, llegamos a los 800 suscriptores en el canal. Obviamente, ya para el próximo año ya tenemos... Ya debemos de tener más de mil. Este... Yo calculo que como unos 1.200. Yo creo. Porque sí. Llevamos como... 400 o 500 por año, entonces. Pues, más o menos eso. Y, pues, me sorprende mucho. Porque este año... Bueno, estos últimos meses. Estos últimos dos o tres meses. Empezamos a subir bastante. O sea, literal, ya eran como... O sea, sube mucho. No sé. Antes era así que era a veces dos suscriptores cada día. A veces no se suscribía a nadie al día. Y hoy sí se suscriben diario. Entonces, eso ya me sorprende mucho. Así que me hacen entender que les están gustando mis videos. Y les digo que es algo difícil para mí porque... Mi audiencia se divide en dos partes. La gente geek y la gente de mi edad que no le interesan las cosas de superhéroes y eso. Entonces, para ellos son videoblogs así de cosas cotidianas. Como los maestros, los alumnos, la Iyagami. Y la otra audiencia, pues, son eso de los geeks. O sea, hablar de superhéroes, reseñas de películas, cortometrajes, cómics, legos. Y, pues, todo eso. Entonces, pues, trato de balancear los dos para que tengamos una audiencia estable y que crezca mucho el canal. Para tener más de un plato. ¿Me entienden? Ok. Y, este... Pues, no sé. ¿Cómo fue el año? Pues, terminamos bastante bien con Rogue One. Oh, sí, Rogue One. Empezamos con Deadpool y terminamos con Rogue One. Ajá. Empezamos con Deadpool, después Batman de Superman. ¿Batman de Superman? ¿Civil War? No. ¿X-Men? No. ¿Civil War? ¿No, Civil War? ¿X-Men Apocalypse? ¿X-Men Apocalypse? Después fue... ¿Suicide Squad? ¿Suicide Squad? Doctor Strange. Y Rogue One. Y Rogue One. Y, muy pronto, Assassin's Creed. Oh, sí, papus. Yeah. Assassin's Creed. Muy pronto el especial. Oh, sí. Nada, lo voy a ir a ver porque es en parkour. Oh, sí. Ah, como no, tú crees tú, todas las escenas de parkour de Assassin's Creed, sí, son reales. Sí. Hasta el salto de fe, entonces, va a estar muy padre. Ya sé, mi maestro de parkour está súper obsesionado con ese salto. Dice que él lo quiere hacer y... No, pero en serio, mi maestro está loquísimo. De verdad, sí se atreve a hacerlo. Y él lo quiere intentar desde los arcos de Querétaro. Entonces, si lo llega a hacer, que yo creo que sí, lo voy a grabar para que ustedes lo vean. Mi maestro de parkour está... Demente. O sea, sí, como que si se muere, pues ya, ni modo, ¿no? Oye, parkour está de leche. Entonces, pues, pues solo eso. ¿Qué más les quería contar? No sé. De este año, mi película favorita fue Batman v Superman y después X-Men Apocalypse. Y después yo creo que Civil War. O sí, o Los Ilusionistas, quién sabe. Es que está bien ché los ilusionistas. Pero está mejor la primera. ¿Qué más tenía que contarles? Es que Sergio tiene cáncer, lo lamento mucho. A ver, ¿de qué se viene el próximo año? Cuéntanos. Se viene... Se viene Assassin's Creed, se viene Wonder Woman, se viene... Lego Batman. Lego Batman Movie. ¿Qué más se viene? Logan en marzo. Justice League. Justice League. Guardianes 2. Homecoming. Ah, sí, Homecoming. Oh, sí. Homecoming, amigos. Homecoming. Llegando a casa, papus. Oh, sí. Oh, sí, papus. Se vienen muchos especiales. Sí, con The Block Show. Oh, sí. Oh, sí. Más colaboraciones con The Block Show. Unos cuantos cortometrajes que íbamos a hacer. Sí, íbamos a estar trabajando mucho en lo que es nuestro cortometraje de Civil War. Le vamos a echar muchas ganas, muchos efectos. Sergio me va a ayudar con los efectos porque yo no sé editar el cañón. También Dave Note. Ah, sí, Dave Note. Tenemos que grabar Dave Note. Y, bueno, varios proyectos que tenemos por ahí para que ustedes los vean. Se vienen muchas cosas. Por ejemplo, vamos a tener La Mole. Este, yo espero que sí podamos ir. Espérame, espérame. En La Mole creo, ojalá y lleven algún actor de Iron Fist. Ojalá y sea Finn Jones. Sería genial. Ojalá que sí. Porque es en mi mes favorito, de mi serie favorita, de mi superhéroe favorito. De tu día favorito. De mi día favorito. Oh, sí, Marvel se tiene muy consentido. Oh, sí, Marvel me tiene muy consentido. Netflix. Oh, sí, la DC Comics Zone. La DC Comics Zone. Rachel Princess and McAdams. Rachel Princess and McAdams. Y tenemos La Conque en marzo, que, no, mayo. Este, que viene con Stan Lee. Viene con Sara Pichelli, la creadora de Maíz Morales. Amo Sara Pichelli por simplemente existir. Con Eric Palmiotti. Ah, sí. De, que son dibujantes y escritorios de Harley Quinn, entre otras cosas. Entonces, y, este, y pues viene La Conque. La Conque va a ser una de las especiales más cañones que vamos a tener en el canal. Con Stan Lee, amigos míos. Sí, ya compré el pack. Oh, sí. El pack de Stan Lee. Oh, sí, este, ya compré foto y firma para verlo. Y, pues, ya está mi boleto de La Conque. Sergio igual va a ir los tres días, así que vamos a grabar. Va a ser un video, no sé si hacer, yo creo, un videoblog de cada día o no sé si hacer un solo videoblog. Yo creo que uno de cada día, porque... Yo creo que estaría padre. Conque día uno, día dos y día tres. Estaría muy padre. Sí, ya sé. Así como Andrés Navi cuando va a la Comic Con de San Diego. Sí. Ajá. Exacto. Sí. Pero no se crean, no es porque sea más cómodo, es porque le quiere ganar más reproducciones. ¿Ah? ¿Ah? ¿No sabían eso? Toma, Andrés Navi. No, es cierto. No, me cae muy bien Andrés Navi, la verdad, lo admiro mucho. A ver si viene a la Conque. Sí, ojalá y venga. Creo que sí va a venir. Ya lo conoce una vez. Sí. Ojalá y venga, yo creo que sí, porque va a venir Mr. X y va a venir, yo creo, Paola del Castillo. No sé si llega a mi mesa. No creo. Pero, pues, quién sabe. Va a venir varios. Ajá. Probablemente, por ejemplo, también Alex Montiel. Ah, sí, es cierto. Varios youtubers así, porque es un evento un poquito más grande. Ajá, 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 ajá. Y, obviamente, esperemos que muchos de ustedes vengan aquí también. Sí, ya sé, ya los vamos a estar esperando con Prince de The Block Show y Nuestra Vida Rara para firmarlos. O sí, para que se tomen fotos con nosotros. Me gustaría mucho conocer a varias personas que son de otros estados. Obviamente, no de otros países, porque sería cañón que vinieran hasta acá para la Conque, para vernos. Pero si vienen a ver a Stanley, pues, ¿por qué no dan de paso The Block Show y Nuestra Vida Rara? Ajá, The Block Show. O sea, sí, ¿por qué van a ver Stanley si estamos nosotros? Exacto. Ajá, no pierdanse. Nosotros no cobramos, Stanley cobrado. Tres mil pesos. Sí. Ajá. Y, pues, ya, solo eso. Estuvo chido el año. Cinco, seis y siete de mayo, Querétaro. Sí, compren su boleto porque se agota. Y, pues, ya, gracias por apoyarme. Los que se acaban de suscribir este año. Los que ya me apoyaban, pues, gracias por seguir conmigo. Este, pues, vamos a seguir subiendo videos e echándole ganas. Estoy, créanme, que cada vez echándole más ganas a los videos. Respecto a edición, respecto a guión, respecto a actuaciones. Sobre todo en los cortometrajes. Entonces, pues, solo eso. Y ya, más colaboraciones con The Block Show pronto. Oh, sí. También ven a Dave haciendo doblaje en The Block Show y otros canales como Lego SG Studios. Oh, sí. Iron King Studios. Y en Lego Eckhart también. Oh, sí, Eckhart Campero. Eckhart Campero. En el canal de Eckhart soy Iron Man. Soy Tony Stark. Yo soy Tony Stark. Y soy Iron Man. Y en el canal de Santiago soy, este, el Capitán América. No sé por qué, si yo no tengo voz de Capitán América, pero lo siento. Pero él es mi amigo. Yo también lo era. Oh, sí. Crossover. Y él es Batman. Soy Batman. Oh, sí. Batman Go. Ah, y también, como estaba interesando mucho el doblaje, yo creo que voy a hacer pronto imitaciones. Así, este, de algunas escenas, por ejemplo, del Joker. Del Joker de Jared Leto. Quiero hacer algunas escenas imitadas. Este, así que pronto voy a hacer algunas imitaciones. A lo mejor también con Sergio, porque pues él también hace voz de Batman, de Nier, de él, no sé de qué tanto. Sí. O sí, papus. Y quizás pronto hagamos Hiches. Ah, sí, queremos hacer Hiches. Sí, va a quedar chido. También con ayuda de algunos de ustedes, que nos pueden ayudar con algunos personajes. Sí. Podría ser yo Superman y el Batman. Hola, Alfred. Lamento que Bruce te haya hecho llorar. Oh, sí. Ah, y también voy a hacer The Flash. Como Barry Allen, el hombre más veloz que existe. Y yo soy Albert Queen. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué? ¿No lo viste venir? Oye, ¿no lo viste venir? Y no quedaba. Oh, sí. Ah, y también muy pronto, más convenciones con otros actores de doblaje como este año. Ah, sí, cierto. Conocimos a Arturo Castañeda, María Castañeda, Hugo Núñez, Pepe Toño Macías. Ajá. Sebastián Yapur. ¿Quién más? A ver, Dave. Ah, nada más. Grecia Villar. Ah, sí, Grecia Villar. Mi favorita. Mi favorita. Te mando saludos, Grecia. A ver si este año conocemos a más actores de doblaje. Nos gustaría conocer, por ejemplo, actores como... Bruno Coronel. Bruno Coronel. ¿Quién más? Javier Holguín. Javier Holguín, sí. Está padrísimo. Uno de mis actores de doblaje favorito, Carlos II. También me encantaría conocerlo. ¿Quién más? A ver. Ah, ¿cómo se llama el que es la voz de Lai? Ah, Manuel Campuzano. Ah, sí, sí, cierto. Ah, y... Ay, bueno, ya no me acuerdo de otros. Hay muchos que queremos conocer. Cristina Hernández. Cristina Hernández, por favor, ven a Querétaro. Oh, te amamos. Por favor. Bueno, ya, antes de que hacer más largo el video, ya... No sé por qué hago esto. Este... Abre tu ojo. Abre tu ojo. Ah, y sabían que su realidad es una de muchas. Oh, sí. Entren a la dimensión espejo, papos. Oh, sí. Y pues ya, aquí seguimos echándole ganas. Este... Voy a estar haciendo varios proyectos. Lo que es Civil War, la conque, este... Imitaciones de voz. Algunos proyectos con The Block Show. Varias cosas. Y... Gracias. Nos vemos. Gracias por colaborar en Nuestra Vida Rara. O sí, es un canal grande. Empezó en el 2011 y ya es 2017. ¿17? ¿Casi? Sí, ya casi 2017. ¿Una semana? No puede ser. Casi seis años de Nuestra Vida Rara. Diablos. Pero en sí, de echarle ganas como dos años. Y... Pues ya. Solo eso. Cuídense mucho. Los quiero. O sí, 12 minutos ya te lleva el video, maldición. Listo. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye. 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 Pati, amigos. ¿Cómo era mi despedida? Ya sé cómo me despedía de mis videos. Sí, sí. Y bueno, monguel, ya sé, monguel, ya sé. Este fue el video que les pedí de martes. Ah, sí, es cierto. Este fue el video sensual. Me comprometí a semana. No olviden suscribirse que subí de todos los martes. Últimamente no. Pero ya ahora sí voy a empezar a subir el video todos los martes. Si no me causan problemas la escuela y... El trabajo. El trabajo, sí. Porque Dave trabaja ahora. Porque YouTube no le da para vivir. Entonces, este... Solo eso. Ya cuídense mucho. Yo los quiero. Ya, no quiero ser largo el video porque... Se tarda años en subir. Ok, ya. Cuídense mucho. Bye.